Bueno chicos, por fin, por fin, aquí estamos, en GTA V Roleplay Antes de nada voy a dar paso a Braster ¡Ey Braster! ¡Ey Fargan! Bueno, bueno, bueno Braster ¿Dónde estamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Braster? Lo primero es que estoy tocando la guitarrita ¿La ves la guitarra? Veo la guitarra Bueno, no es una guitarra, estás tocándolo poco, pero bueno Bueno, yo veo una guitarra Pues yo te veo tocar los bombos He dejado la guitarra en el aire, tú Madre mía ¿Qué dices Fargancito? A ver, Johnny Coletta se llamaban, tú Johnny Coletta me llamaban, eso es, así soy yo, tío Pues nada chicos, estamos en GTA Roleplay Somos Vamos a hacer Braster primero nuestro rol ¿Cuál va a ser nuestro rol? De momento vamos a ser los putos amos de la ciudad Bueno, no vamos a empezar siendo los putos amos de la ciudad ¿Vale? No vamos a empezar siendo los putos amos de la ciudad Lo que sí vamos a empezar es siendo los mejores taxistas de la ciudad, Braster Y no unos taxistas cualquiera No, no, no Y vamos a ir con el Fari, con el Fari en la radio Con el Fari, como buen taxista Un taxista tiene que llevar al Fari en la radio Si no, no es un buen taxista No podemos hacer eso porque si no, YouTube nos desmonetiza los vídeos Exacto, así que no vamos a poner al Fari, ¿vale? No pondremos al Fari, lo cantaremos, ¿vale? Pero no pondremos Vamos a hacer un servicio de taxis de lujo De lujo, sí, pero bueno Lo primero van a ser taxis normalitos, ¿eh? Vamos a coger nuestros taxis Por cierto, Braster, ponte el uniforme de taxista, Braster Porque me vas sin uniforme de taxista, de verdad A ver, ¿dónde se pone el uniforme aquí, no? Aquí te pones tu uniforme de taxista, ¿vale? Venga, coger objeto, ¿no? Taxis No, ahí, ahí no Ahí no, ahí no, Braster, ahí no Sal de ahí, que ya me está toqueteando todos los objetos Ahí, aquí, aquí Aquí, venga Y ponte tu traje de taxista en el ropero Venga Verás que guapete vas Ahora va a ser mucho más guapete Aquí estoy yo, mira Madre mía, si parece que vas de boda Guapetón Parece que vas de boda, guapo Pues sí, chicos, lo que vamos a hacer Estamos en el servidor de Callejeros RP, ¿vale? Es un servidor que, la verdad, está súper bien Actualizan todos los días Meten cosas nuevas todos los días Y la verdad es que estoy súper contento De hecho, llevo un par de días Que hemos jugado para tener un mínimo de dinero Porque no queremos ni tener mucho dinero ni nada Queremos empezar desde lo más bajo Braster, desde... Como la rata Como la rata que eres tú Como la ratilla, tú Como la rata que nace en la cloaca Y va saliendo a la superficie, ¿sabes? Pues así queremos ser nosotros ¿Vale? Vale Venga Así queremos ser nosotros A ver, antes de nada Antes de nada Voy a mirar una cosa, ¿vale? Voy a mirar una cosa antes de nada ¿Vale? Fargancito Dime, dime Estoy mirando una cosita Dame un segundo Una cervecita antes de empezar la rondita Una cervecita, Braster Vale, ya está Dale cañita, tío Dale cañita, tío La cervecita Hola, Fargan Vale, Braster Pues bien Deja de tirar la cervecita Deja de tirar la cervecita Porque además, Braster He hecho una canción ¿Vale? Que no te lo he querido decir Porque todavía estoy trabajando en ella ¿Vale? Vale Pero he hecho una canción Que se llama... Cántamela Es chino, tío No tienes cejas Tengo cejas, ¿vale? No tienes cejas La canción es así Dice así Soy gitano Y vengo a tu casamiento Braster, apártate, por favor Te estoy palmeando la cara Por favor, te puedes apártate Y apártame la camisa La camisita que tengo Yo soy taxista Te voy a llevar a donde quieras ¿Eso, eso, estos son de fiesta o qué? Y me parto la camisa ¿Eh? Esto es de fiesta, Braster Mira, mira Cómo aplaudo ¿Qué fiesta? ¿Qué fiesta? Ese es el himno de los taxis ¿Vale? Yo soy taxista Y te llevo a tu casa ¿Vale? Vale A partir de la camisa Me parece genial, Fargan ¿Cuándo quieres que empecemos la rondita, tío? La rondita la vamos a empezar ya ¿Vale? Voy a ver cómo se quitaba esto de aplaudir Porque... A ver ¿Este es nuestro? ¿Este es nuestro taxi? Vale, ya está ¿Este es nuestro? Eh, no El taxi Braster lo tenemos que coger de aquí Pero antes de nada Como hombres nuevos en la ciudad Eh, no podemos ir conduciendo un taxi Braster Sin licencia De conducir ¿Sabes? Es que no tenemos licencia de conducir Tendremos que sacarnos el carnet Eso también es verdad, Fargan Y luego tendremos que comprarnos nuestro primer coche Tendremos que comprarnos nuestro primer coche Entonces Vamos a coger un taxi Pero si no tienes licencia, Fargan ¡Shh! Braster Venga, píalo, píalo Cogemos un taxi Y nos vamos a sacar la licencia ahora Con el taxi, ¿sabes? Venga, píalo Es que si no vamos a tener que pedir un taxi No sé cuántos taxistas Píalo Creo que somos los dos únicos taxistas Y no tenemos licencia Braster Ya, ya lo sé Somos los únicos taxistas Voy a intentar pedir un taxi A ver si nos recoge alguien ¿Vale? ¿Tú crees? No estaríamos aquí con nosotros Yo creo que puede haber un taxista ¿Vale? Voy a ver A ver, vamos a llamar a un taxi Que puede haber un taxista Tú estás loco Contactos A ver Claro, es que no hay contacto de taxi Porque somos nosotros, Braster Somos los propios taxistas Contactos No, 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 no Twitter A ver, espérate Vamos a coger un taxi, Braster Fargan, no podemos coger un taxi Yo lo veo Yo lo veo Yo lo veo Vale, Braster Tú y yo vamos a ser hermanos en el rol ¿Vale? Este coche no está abierto Pide un taxi Y... Vale, he pedido un taxi Aquí estoy ¿Has pedido un taxi, Braster? Tú y somos hermanitos, ¿no? En el rol somos hermanos Braster Tú eres el hermano tonto Muy bien, muy bien Y yo soy el hermano listo Entonces, cuando hables Tienes que hablar en plan El hermano sexy y tú el feo Tienes que hablar en plan Como tontito Y mi mamá Así, así Cuidao, muchacho Ya he rozado el taxi Que me lo pone la empresa, además Tenemos que ir con mucho cuidado, Braster Porque estos taxis Nos los da la empresa Entonces No podemos ir Como locos por la vida ¿Vale? Claro, no podemos ir Hecho unas cabras locas Vas por el carril contrario Aparte, hay radares, eh Vas por el carril contrario Hay radares, Braster ¿Vale? ¿Dónde has dado? ¿Dónde hay radares? ¿Dónde me has puesto la marca, Braster? Yo no he puesto ninguna marca Vaya, pues esa marca entonces la tenía yo La voy a quitar, espera Sí, la tenías tú Esta marca Es que tenemos que ir aquí A sacarnos el carnet Que es la autoescuela, Braster La autoescuela Vamos a ver La autoescuela Exactamente Esta es la autoescuela, Braster Entonces vamos a ir a la autoescuela Por cierto Vamos, sin permiso de conducir Conduciendo Si nos parara la policía Si nos parara la policía Ahora mismo, Braster En multa, eh Que lo sepas Bueno, Fargan Pero date cuenta De que vamos a ser Los mejores taxistas de la ciudad Eso es verdad ¿Entiendes lo que te digo? Eso es verdad, Braster Hasta los policías Cuidado con ese tío Cuidado con ese tío Cuidado con ese tío Hasta los policías Está cabreado este tío, eh Muchacho, está cabreado Señor, ¿necesita un taxi? No, no, no No hace falta Ya está solventado el problema Ya, ya he visto Que lo ha arreglado usted rápido Lo de Lo de los taxis Si necesita un taxi Ya menos, ¿vale? Somos los hermanos taxistas Los mejores taxistas de la ciudad ¿Por qué se va mi taxi? Ah, vale Porque me lo están atropellando Porque un inútil viene detrás Venga, pues yo os avisaré Muchas gracias A ver Vámonos Que hay uno que tiene prisa Detrás nuestra, Braster Estamos colapsando el tráfico Y encima no tenemos Estamos colapsando el tráfico Y no tenemos permiso de conducir No pasa nada Ya tenemos un cliente potencial Tenemos un cliente ya Así se hacen clientes, chicos El boca a boca Es como se hacen clientes Al final los haremos Con todo el servidor Como clientes nuestros Pasa 120 por el pueblo, tío No puede ser Eh, perdona Esto es una ciudad, Braster No es un pueblo Bueno, eh Está permitido ir a 70 Está permitido No, no, no Está permitido en el servidor Ir a 70, eh A 70 Pero si tú vas a 130 Ya, la verdad es que me he pasado un poco Pero bueno Vale, aquí se saca el carnet Cuidado, cuidado Para, 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 para Eh La ambulancia, la ambulancia Exactamente Exactamente A ver, vamos a ver A ver, vamos a ver Vamos a ver cómo sacarnos el carnet Vale La licencia La licencia La licencia es lo primero Braster Vale Examen de conducir Venga, va Eh Cada uno vamos a tener un examen de conducir Así que me voy a silenciar Y cuando termine Eh Vale Vale Vale, yo le doy Venga Escucha, espera, espera No te silencies Que esto es un teórico A ver si lo voy a suspender Tú Vale, espérate A ver Primera pregunta Un peatón tiene una señal de no cruzar ¿Qué haces? Atropellarlo Continuas porque tu semáforo está en verde, ¿no? Sí Venga ¿Cómo vamos a... Vale, ahora, ahora la mía ¿Cuándo, cuándo puedes continuar conduciendo en un semáforo? Uno Cuando es verde Cuando no hay nadie en la intersección Cuando estás en una zona escolar O cuando está verde y rojo Y estás girando Cuando estás en una zona escolar Claro Exactamente Cuando... Cuando es superado por otro vehículo Es importante no ¿Cómo? ¿Qué? Cuando es superado por otro vehículo Es importante no ¿Qué... ¿Qué pregunta es esa? Eh, revisar tus espejos Vale Antes de cada cambio de carril Debes revisar tus espejos Revisar tus puntos ciegos Señala tus intenciones Y todas las anteriores Pues todas las anteriores, lógicamente Sí Eh, si estás girando a la derecha en un semáforo Pero ves un cruce de peatones ¿Qué haces? Se está girando a la derecha en un semáforo Esperas a que el peatón cruce, ¿no? Claro, hombre No te lo vas, vas para adelante, ¿no? Aunque la de disparas al peatón Y sigues conduciendo Es tentadora, la verdad Pero creo que esa Creo que esa no va a ser ¿Vale? Vale Vale, te digo mi pregunta, ¿vale? Usted está conduciendo En una carretera Que indica una velocidad máxima De 70 millas por hora Pues 70 La mayoría de las unidades de tráfico A 75 millas por hora Por lo que no debe conducir Más rápido que ¿Qué? Disminuir la velocidad Braster, la siguiente Si vas a 65 millas por hora Y te estás acercando A una zona de residencial Tienes que disminuir la velocidad ¿Una zona qué? ¿Qué nivel de alcohol en sangre Se clasifican como permitido Mientras estás intoxicado? Mira, creo que es la misma que yo ¿Qué nivel se necesita, Braster? ¿0,18? 0,05, que diría yo Ah, vale, vale 0,0 0,18 va a ser tílico, ¿no? Va a ser jodidísimo Vale, vale, vale Os prometo que yo sé conducir, ¿eh? En la vida real os prometo Que jamás he ido a 0,18 de alcohol ¿Vale? Estas preguntas Estas preguntas no tienen nada que ver Las de la realidad Con las de aquí Estas son de hijoputismo Sin ninguna indicación previa La velocidad en una zona residencial Esta me la sé Pensaba que era 70 En la zona residencial ¿Será 75? Será 45 No, no Es 30 Por la más baja La más baja ¿30? No 45, es 45 No Residencial es 30 ¿Cuándo puedes continuar Conduciendo en un semáforo? Pero me tocaba a mi hijo, puta ¿Cuándo es verde? Tú venlo haciendo Venlo haciendo Venlo haciendo y ya está Un peatón tiene una señal De no cruzar ¿Qué haces? Le dejas pasar Observas antes de continuar Le saludas para decirles que crucen O continúas porque tu semáforo Está en verde Se supera el límite de velocidad ¿Qué? Este, este Se puede superar un poco El límite de velocidad Claro Antes de cada cambio de carril Debes revisar Tus puntos ciegos No, señalas tus intenciones Claro Porque si no Todas Todas las anteriores Esta es la trampa Lo pasas sin seguir De la calzada Lo pasas sin seguir de la calzada Opuesto Braster que ha probado El plástico Muy bien Cállate Cállate que yo estoy nerviosito Uy Un momento Habrá suspendido Braster Lo podrá probar Lo pasas sin seguir de la calzada Joder Yo diría que es esta Lo habremos pasado Fargan Espérate Yo lo he pasado Buen trabajo Cuando he superado por otro vehículo Es importante No ir más despacio No revisar tu espejo No mirar a otros conductores No aumentar tu velocidad Lógicamente Lógicamente De verdad Braster Esto, esto De verdad Deberían ser así Los exámenes en la vida real Braster Así deberían ser así Si estás girando a la derecha En un semáforo Pero ves un cruce de peatones Pasas el peatón Compruebas que no hay otro vehículo alrededor Le disparas Esa es la de le disparas Le dispararía Le disparas y sales corriendo En la vida real le dispararía Pero aquí voy a dejarlo pasar Si vas a 65 por hora Y te estás acercando Debe disminuir la velocidad Hombre Claro que sí Sí A ver Pregunta número 10 Fargan La última Si ninguna indicación previa La velocidad Es 30 Es 30 Es 30 Buen trabajo Fargan Lo he probado Oh Pero ahora nos queda el práctico El práctico El práctico Saben de conducir De motocicleta De vehículos pesados Que son camiones De coche De coche De moto no De coche Vale Pues ya está No veo ni una polla Autoscuela Gala Ya hemos suspendido No hemos salido del aparcamiento Hemos suspendido Fargan Tres errores Tres errores Tres errores Tres errores A mí 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 Bueno Pero Pero ¿Qué es esto? A ver ¿Cómo Lo hago yo? Acabas de suspender el examen Hijo mí Y no hemos salido De la autoscuela Vale Voy a salir Pero Me dice que vaya Espérate Me va a montar contigo Fargan A ver Espérate Me va a montar contigo Y así lo hacemos Vale Yo me dice Donde tengo que ir Vale Llevo tres errores ya Por tu culpa Que lo sepas Vale Está para atrás El este Tienes que poner Este cinturón de seguridad Acuérdate No por aquí no es Cinturón de seguridad Es verdad No por aquí no es ¿Cómo que no es por aquí? Has pisado un peatón Pero bueno Pero que no cuenta Que no cuenta Errores 12 No, no Cinco errores Me cago en la leche Tío Ya está La has cagao Están produciendo demasiado rápido Bueno, bueno Pero que tengo que hacer A ver Espérate, espérate Porque voy a salirme Estás bien, estás bien Mira, payaso Que tengo que hacer Que no lo entiendo No, pues Pues tienes que venir Para acá Inútil A ver Que me indica un punto aquí Inútil Aquí Pues eso Pues eso Ah, mira Vea el siguiente punto Pero si he suspendido ya Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Creo que he suspendido A ver, bueno Voy a pagar otros 500 Quitados de en medio Si es que los peatones Se ponen en... ¡Eh! Fallo de texturas Esto es por el examen Yo creo, eh Esto es un Prius Ha habido un fallo de texturas Aquí que me puede dar ¿Siete errores? ¿Siete errores Por el fallo de texturas? Eso no cuenta, eh A lo mejor ha atropellado a alguien Y no me he enterado Vale, stop Pero que hay un fallo de texturas Que me está cargando todo el mapa Pero que no puedo entrar aquí Ah, sí, sí Una pena, Fargan Vas a suspender Yo voy a ser el mejor taxista de la ciudad Eh, Braster No voy a suspender Porque llevo siete fallos nada más Y creo que son... ¡Siete fallos! Y tiene que ir a... ¡Nueve! ¡Nueve errores! ¿Por qué? Ah, porque voy conduciendo rápido, tío Creo que voy a suspender el Braster Y no me he cogido ni dos puntos del examen He suspendido Vaya Ah, no, bien continúa ¿Cómo que bien continúa? Creo que sí El examen de conducir es igual para todos, eh Si es que hay que ir como la abuela de Braster La verdad Es que... Abuela, te quiero Mira, mira el coche de Braster volcado ahí Pero vamos, no vas a suspender Si ha volcado el coche de Braster, hijo No, yo no he volcado Tengo otro coche Siguiente punto, venga Venga, vamos, coño Límite de velocidad 80 Vale Que he mirado a la izquierda ya Este me pide el inútil Es que no ves que estoy haciendo el examen de conducir, gilipollas Solo puedo ir a 80, eh No puedo ir a más de 80, eh Me salto el semáforo No me da error No pasa nada Vale Pero, pero Ya tengo dos errores Me cago en la vida ¿Dos errores? Pero si yo llevo 8 o 9, tú Yo tengo 2 No puedo pasar de 80, eh Si paso de 80 Suspendo el examen, eh Es que es muy fácil pasar de 80 Es que llevo 9, llevo 9 errores ¿Cuántos son? Pero si es que... Si es que... Es que eres malísimo, Fargan Vale, deja que pasen los vehículos Braster, eh La culpa ha sido tuya Que ambas volcados el coche, casi Pero He empezado de cero Pero si lo llevo echando humo El coche de la autoescuela, Braster No llevo echando más humo, tú Que... Que los burlaos, tú ¿Los burlaos? A ver Yo, Fargan Estoy ya por el puente Haciendo el examen Tan tranquilamente A ver Yo estoy haciendo el examen también Y me está saliendo perfecto La verdad No me engañan Me acabo de saltar un semáforo Por cierto Menos mal que eso no te lo cuentas Menos mal que la máquina No ve lo de los semáforos Porque me acabo de saltar Segundo semáforo en rojo Vale Poquito a poco Este coche no pasa de 125 Yo creo que puedo aprobar, eh Con todos mis fallos, Braster Creo que puedo... Si no paso de 80 Si no paso de 80 puedo aprobar, eh Si puedes, puedes Te dan 5 errores y lleva 18 Pero puede Tienes que haber empezado el examen de 0 Que Braster Que Braster, de verdad Que tontería, tío Si, que te crees Que no lo voy a aprobar Llevo 9 errores Mira, esto es sacarse un examen In extremis Un error más Y la cago Esto ya es Tener la tensión Porque con la tensión Braster Conduces mucho mejor Claro, claro Y lo que tú digas He salido a carretera, Braster, eh He salido a carretera Tienes la que tengo ahí entre las piernas, tío He salido a carretera, eh Tres fallos, tres fallos, Fargan No puede ser Tres fallos de 5 No puedo, no puedo, eh He salido, Braster He salido a carretera, eh No sé si puedo conducir aquí más rápido, eh A 120 A 120 ¿Seguro? ¿Seguro? Segurísimo No pases de 120 Braster, que suspendo, eh Que tengo la L Que ahora soy Nobel Que no suspende No puedo pasar de 60 Que te lo prometo Que es a 120 Que es a 120 Como me suspenda, flipo Te lo prometo yo Que estoy en ciudad Que estoy en ciudad Braster todavía Ah, bueno Pero me has dicho autovía Me has dicho que estaba No, no, no Estoy en la ciudad todavía A ver Tengo medio depósito de gasolina Tengo segundo punto Me la voy a jugar Adelantando a este Me la juega Paso, paso De adelantar Vale Vea el siguiente punto Lo estoy haciendo súper bien La verdad No seré yo el mejor conductor Vamos a adelantar a estos Por la derecha Como se debe de adelantar Así, perfecto Uf Este va un poco despacio La verdad, eh Me está costando adelantar Poquito a poco Fargan Vamos, chicos Acelerar, hombre Que se puede ir a 80 Que me estoy sacando el carnet Tú puedes Fargancito Yo confío en ti Te voy a adelantar, eh Braster Te voy a adelantar Por mis pelotas Me están vaciando Adelántalo Pero recuerda No supere el límite de velocidad Te voy a adelantar Esto es una guerra Esto es una batalla de carreras Una batalla de hayas Nadie puede Ahora, ahora Es en mi momento Aparta de mi camino Perfecto Lo llevo Ya está Chicos, se viene Si hago un fallo Si hago un fallo Suspendo el carnet de conducir ¿Vale? Un fallo más Y suspendo Igual que yo, Fargan Pero yo confío plenamente En mi posibilidad Un fallito más Y suspendo Vale No sé si puedo acelerar más O no aquí, tío Es que no lo sé Como no me lo pone ¿En la autovía? Sí Es que no sé si esto es autovía O no Yo creo que Voy a acelerar un poco Me la voy a jugar ¿Dirección va al puente? Me la he jugado Me la he jugado Me la he jugado Y parece que va bien No me ha dado fallo, eh Creo que puedo correr un poco No supere los 120 Y ya está No, 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 no Vale Vale, lo estoy haciendo Lo estoy haciendo muy bien La verdad Mira, espérate que no me den Hasta el de camiones Del tirón, eh Braster Claro, claro Claro, el de moto Y el de camiones Oye, los repartidores de DHL Están por la ciudad No habrás pedido un paquetito Por Amazon, ¿no? De hecho, sí Braster De hecho, mira Vale, pues lo tengo yo Aquí entre las piernas ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? Si me quito el cinturón A ver, Braster Pargan, que voy a probar Voy a probar el carnet de conducir, tío Voy a poder ser taxista Es mi sueño Braster Mira Este es el paquete Este es el paquete Que me van a recordar Además, yo no me llamo Braster Es verdad ¿Quién eres tú? Donete Donete Yo me llamo señor Donete Yo Nosferatu el vampiro ¡He aprobado! Me puedes llamar Nosferatu Bueno, te voy a llamar Nosferrata, ¿vale? ¿Pero qué has aprobado ya? ¿Cómo que has aprobado? A mí me está dando una vuelta Y me está llevando a... A Wisconsin, creo, ¿eh? Ya está Ya está Yo ya he aprobado el examen Ya tengo el examen de conducir O sea, ya tengo el carnet de conducir Fargan Vale, pues yo estoy todavía en ello Pero creo... ¿Cuántos puntos son los que tienes que coger? ¡Oh! Son muchos, pero si lo has terminado ya Sí, bueno, pero porque he empezado creo que antes que tú Bueno, 5.000 personas Braster, inciso 5.000 personas Más de 5.000 personas en el directo, chicos ¡Increíble! Quiero que reventéis los spars Quiero que lleguemos a 10 millones Por ser nuestra primera vez en roleplay Y sacarnos el carnet de conducir ¡Ojo! Y voy a saltarme Eh, Braster, tengo hambre, tío Voy a necesitar beber y comer, ¿eh? Vale, pues yo también Así que yo... ¿Dónde estás, Fargan? ¿Dónde...? Yo qué sé, tío Me está llevando Yo creo que me están secuestrando, ¿eh? Más que hacer un carnet de conducir, ¿eh? Vale, creo... Creo que ese que hay por allí eres tú, ¿verdad? Vale, entrando en la ciudad Presta atención a tu velocidad límite Ostras, es verdad Ah, ese, ese, ese eres tú Ese eres tú Sí, 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 sí Vengo ya, vengo ya Voy ya Sí, sí, Ester, Ester, eres tú ¡Belaster! Que estoy llegando, tío ¿Es por allí? Es por aquí, tío Me manda con chinchina ¿Qué nivel, qué velocidad era esto? A 80 No superes los 80 ¿Vale? Pero... Ester eres tú, ¿no? Sí, 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 sí ¿Nuestros coches de taxi están allí en la zona? Aquí, mira ¡Pero Ester, no, no, no vengas conmigo! Que me vas a golpear Que si me golpea, suspendo Venga Por aquí, Fargan Venga, vamos Poquito a poco ¿Qué velocidad puedo coger? ¿Aquí? 80 Una mierda 80 en la ciudad Que sí, que sí Que 80, que 80 No vayas tan tortuga, mamón Vale Me salto un semáforo, Braster No pasa nada Venga, voy a 80, eh Voy a 80 Ostras, que no llevo el cinturón Pero, pero, mamón No, pero lo bueno es que como no tenemos profesor Pero no me sigas a mí No me sigas a mí Tienes que ir a la autoescuela, recuerda Ya, ya, pero es que me manda por donde vas tú Me manda por donde vas tú Yo no sé El examen más largo de la historia me van a hacer a mí Haz un trompo, coño Ahí a tope Mira, están aquí los de DHL, tú Claro, estos son los que te he dicho del paquete Sí, sí, estos son los que entregan los productos También podríamos sacarnos, Braster Luego, el carné de camiones Para, más adelante Poder llevar Pues ya sabes las cositas nuestras Ya sabes lo que te digo, tío Sí, sí No puedo decirlo porque Pero es droga No, eso la verdad es que no se dice No, no, droga Eso se intuye, pero no se dice, tío Se intuye, la verdad Porque sabes que nos vamos a hacer Los Pablo Escobar del servidor Braster Sí ¡Venga, Fargan! Creo que pese a las expectativas Creo que ha aprobado, ¿eh? Pese a la... Con nueve fallos Vale, voy para allá Con nueve fallos, sí Vale, vamos a entrar despacito Venga Ahí, ¿qué tal? ¿Cuántos fallos? Ha suspendido el examen ¿Cuántos fallos has tenido, Fargan? He suspendido, Braster ¿Cuántos fallos has tenido, Fargan? Pues yo creo que nueve ¿Cuántos son los fallos permitidos? Cinco ¿Qué? Y no me lo dices antes Que me he recorrido medio pueblo, tío Pero si te lo ponía ahí Te ponía No sé cuántos de cinco ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Bueno, otro día repetiré el examen, Braster Si debería subirte No pasa nada Yo te llevo Vale, vamos para allá Llévame De momento yo te llevo Hay policía, ¿eh? Oye, ¿por qué se me van las texturas del suelo, tío? No sé, Fargan No sé Creo que se me ha bugueado el entrar al examen de conducir, tío No pasa nada Yo me acabo Yo soy conductor Nobel Que no veo texturas, Braster Que no me cargan las cosas ¿Cómo que no te cargan las cosas? Que no Que desde que he entrado al examen de conducir No hay suelo en el mapa Pero cómo no va el suelo Pero cómo no va el suelo Te lo prometo, tío Te lo prometo 100%, tío Que me está cargando todo Braster Vale, intenta entrar a una casa ¿Qué casa? A ver si... A ver si... A ver si... Vamos a los coches Al concesionario de coches Para comprar nuestro primer coche Márcamelo Ahora que tenemos el carnet de conducir Sé que es por aquí Pero márcamelo Es por aquí, Braster Te lo marco Es aquí Es por aquí a la izquierda Ahí, ahí lo tienes Vaya Vale, ahora que tenemos el carnet de conducir Los dos Pues podemos ir a comprarnos el coche El carnet de conducir los dos A ver, yo... Uno más que otro los tiene, la verdad No te da ganas No te preocupes La mitad de mi carne Yo te lo doy para ti Vale, vale, vale Y la otra mitad me la quedo Vale, vale O sea que podemos llevar... Digamos que podemos llevar... En vez de llevar un coche potente Podemos llevar un... Un... Un Ferrari Exacto O sea... Un... Un... Un Maserati Sí Vale, dale Braster Una mierda de coche, básicamente A ver, no tenemos dinero Para comprarnos coches, ¿vale? Somos pobres todavía Porque estamos empezando nuestro imperio ¿Vale? Antes me llamaban niño rata Pero ahora Dentro de unos meses Vais a ver nuestro imperio Pero escuchad Lo mejor de todo Es que ahora nos vamos a comprar nuestro coche Braster Y luego ¿Qué seríamos... ¿Qué seríamos sin mascota? Braster Unas personas sin mascota Exactamente Tenemos que ir a comprarnos una mascota Pero no una mascota cualquiera, ¿eh? No No es una mascota cualquiera Una mascota que nos haga compañía En nuestras noches locas Exactamente No os penséis que va a ser un... Un perro Un perro No Ni un gato Braster, hijo, acelera Que ya no estás haciendo el examen No me extraña que hayas aprobado, hijo No me extraña que hayas aprobado Si es que es lento hasta con el... Ahora compramos Ahora compramos Ahora compramos Para donde los coches ¿Cómo que ahora compramos? Vamos a... ¿Tienes dinero? ¿Que tengo dinero? Sí, sí Vale, dale Dale al garaje Vete al garaje Venga Vamos a aparcar aquí bien Vale, me salgo Genial Con la puerta en la cara Vale, vamos A ver Vamos a ver los coches Sí Aquí hay coches de todo tipo A ver, tenemos la gama básica La gama media La alta La top La de donadores La de donador tuning Que es mi coche Mira Este es mi coche, chicos Coches de gama alta Se acaba de pegar una bugueada Esto, Braster Que poca gente lo ha visto Este tienes que salir Y volver a entrar Así Así Este es mi coche Este es mi coche de la vida real Mira, mira, mira Donadores Donador tuning Pero, Braster Como no tenemos dinero Para comprarnos estos coches A ver, lo tenemos Pero no podemos invertirlo todo en un coche No, no Porque luego necesitamos el permiso de armas Claro Tenemos Necesitamos muchas cosas más Entonces Yo iría al coche de Invita a la Casa Farcancito Sin lugar a duda Este es uno de los mejores coches Se ajusta al precio Que tenemos de presupuesto Que son dos dólares Así que creo que Este será perfecto Perfecto Yo creo Yo creo que este coche Farcán Va de puta madre Pero con este coche Nos vamos a ligar a todas las chicas del servidor Lo saben, ¿no? Espérate Vamos juntos Farcancito Vamos juntos Farcancito Vale, montate aquí Que con este coche Ahora vamos a fardar Tú y yo con el coche Sí, tío Vamos a enseñárselo a la gente del servidor Para que flipe No os penséis No os penséis Que esto es un coche cualquiera No, no Este coche Ah, Braster Querías comida, ¿no? Sí Aquí en el gimnasio Braster Se me ha caído una pierna Braster, ¿qué haces? No, Braster, no No Braster, eso no, ¿eh? Perdón Perdón Braster, eso aquí no, tío Que esto es family friendly Vale, vale, vale Perdón, perdón Perdón A ver, vamos a ver Por aquí se puede meter un coche Es que no estoy seguro, ¿eh? Que se pueda esto A ver, yo creo que sí Pero vamos a ver La policía hace la vista de la guarda Porque nosotros somos Somos los mejores taxistas de la ciudad, tío De verdad, tío Vamos a comprar cosas Ven Este es el sitio para comprar las cosas Ven ¿Esto? ¿Qué te compra aquí? ¿Las proteínas del wiki o qué? Esto me lo han chivado Esto me lo han chivado a mí, Braster Y aquí se compra la comida más barata Pero, Fargan Eres un poco ratilla Tú vienes aquí donde el wiki Hace todas sus cosas y ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a las pesas estas, tú? Abrir el menú del gym Vale Shop Vale Proteín shake Water Mira, mira Es que fuerte estoy, ¿eh? Braster Voy a comprar agüita, tío Agüita, agüita, agüita ¿Y qué nos compramos? ¿De comer? ¿Un batido de proteína o qué? Pues nos vamos a comprar de comer, Braster A ver, ¿qué podemos comprarnos? Sport lunch Eso es almuerzo Exacto Ahí está, ahí está A ver Claro que sí, mira Ahora nos bebemos el agüita Mientras vas comprando Braster, ya que estás en el gimnasio Voy a ir Vale, tira, tira Dale, dale caña Dale caña Uf Me he cansado, ¿eh? Espera, voy a hacerlo otra vez Ahí Ahora unos abdominales Ahí Pero, Fargan ¿Has comprado ya? Sí Vale, perfecto Madre mía Ok, Fargan Ayer hablé con tu Ayer hablé con tu mamá ¿Y qué? ¿Sabes cómo anda tu mamá? Ayer la vi ¿Sí? Yo también vi a la tuya ¿Sabes lo que me hizo tu mamá? Mira, la tuya ayer Andaba así, mira Así andaba tu mamá La tuya me hizo esto Mira, Braster Porque le dolía el culo Ahí me hizo esto la tuya Cuando me... Debería decirla que no hagas esas cosas Mira, mira, mira ¡Ay! ¡Handemort! A mí me hizo esto Me hizo esto En el aire Fargan, ¿pero qué? ¿Qué haces ahí, Fargan? Me hizo esto volando en el aire Tu madre ¡Fargan! Está tiquito, está tiquito Vamos a ver Vamos a ver Ven, Fargan, ven Ven Vamos a ver Tú sabes cómo hace chiquito la cansada ¡Glaster, es verdad, inútil! ¡Ay, perdón, perdón! No sé por qué te hago un muñetazo ¡Inútil! ¡Quita, quita! Mira, mira Así corre chiquito la cansada ¡He cruzado de brazos tú! ¿Cómo me quito los brazos, tú? A ver, X, tonto Mira cómo voy Parezco un ruso, tú Bailando Agáchate, agáchate con el control Agáchate con el control ¡Ay! Mira lo que podemos hacer, Braster Mira ¿Has visto? Ahora cuando llueva ¿Qué dice? Sí Eso ¿Eso dónde es? Así Para cuando llueva Pero, pero Si te lleva el paraguas ¿Cómo se quita el chat, tío? No sé cómo se quita el chat, tú Me cago en la leche Vale, voy a comprar las cosas Eh, bueno Soy el Capitán América, tú En vez del paraguas Vamos a hacer que es un escudo, ¿vale? Me voy a llamar el Capitán América Eh, bueno, 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 bueno ¿Pero qué le pasa a esto? Creo que está la niña de la curva ¿Qué te pasa con el paraguas, Fargan? Creo que está la niña de la curva Haciendo aquí Eh, pesas, tú Fargan, mírame Mira, mira, mira Mira, mira, mira Fargan, no sabrás El que está poseído al lado del gimnasio, tú El espíritu del gimnasio, Braster El espíritu del gimnasio está aquí Partaguas, he puesto, tú Hostia, qué bueno, tío No sé, tío Ahora vamos a... Vamos a tocarle a las palmas, tú Que está bailando, tú ¡Vamos! Pesan las pesas Mira cómo bailan al son de las palmas ¿Pero qué haces? Pero si ahí no veo a nadie ¿Cómo que no ves a nadie? Pero si hay unas pesas aquí que está moviéndose A ver Hazme una foto No Para Instagram A ver, espera Te la hago, eh, Fargan Ponte Pero ven, ven, ven Ponte aquí a hacer estas cositas Vale, vale A ver, ponte, ponte No, no, espérate Que me pongo bien Vale, y me haces una foto en condiciones, ¿vale? Venga, ponte Vale Ponte Que yo quiero echarte unas fotos Pero también Ahora, ahora, ahora Que estoy hinchado Estoy hinchado del gimnasio Ahí, ahí, perfecto Perfecto, Fargan Ahora Ahí, ahí, ahí Ahora, capta los músculos Yo te lo capto Uy, a ver, este hueco Que tiene entre las piernas ¿Me has captado el músculo, sobre todo? Ahí Sí, tío Ya está Mira, a ver, la última A ver, espera Que te voy a... Epa, ya está Ahí, genial Vale, vale, vale Bueno, vale Uy, perdón Dame otra, dame otra ¿Otra? Ya no me hagan más Seguro que aquí hay caletas, eh ¿Tú sabes lo que son las caletas? Donde guardan los fardos de dinero No Pues seguro que aquí hay, eh ¿Cómo que hay? Yo intentaría... Sí, sí, aquí, mira Aquí, Scarba aquí ¿Qué dices? Scarba aquí, seguro que hay una caleta, tú Seguro que hay billetes aquí Al lado de este árbol Mira, mira, mira Mira, mira, mira Están aquí los billetes, tú De los narcos Vargan, yo te... Eh... ¿Te digo cómo podemos conseguir Dinero muy fácilmente? Eh... Yo sé cómo conseguir dinero, Braster Así, mira Pero primero necesitamos El permiso de armas, ¿vale? O sea, hacernos pasar por... Por mendigos Seguro que está bien ¿Qué haces? Hacer la estatuación ¿Todo un viento, tú? Ahora me veis Soy el escapista Ahora me veis Mi visión se basa en el movimiento Eso es para cuando ves a un T-Rex, tú Te quedas así y no te ve Que me vi yo el otro día Jura sin par Y si te quedas quieto No te ve el T-Rex Vale, te voy a llevar a un sitio Sí, te voy a llevar a un sitio Te llevo yo, te llevo yo No, te llevo yo, te llevo yo Que este es mi coche Bueno, venga, vale Tonto Cuando te cojas tu coche Póntate eso, póntate ahí Que te he abierto la puerta ya Bueno Se nos va a complicar Lo de entrar en el coche, ¿eh? Cuando te saques el carnet, puto Vale, vamos Cuidado con la puerta, Fargan Braster, yo no tendré carnet Pero conduzco, vamos Como si hubiera nacido Con un coche bajo el brazo Ah, espera, espera Que voy a buscar el... A ver ¿Dónde está lo del permiso de armas? Bueno, creo que se puede sacar En cualquiera Así que vamos a ir a este ¿Vale? El permiso de armas Es para que no lo secuestren Braster ¡Claro! ¡BRASTER! ¿Qué? ¿Qué te he visto? ¿A mí? ¿Qué te haces las cosas Dentro del coche? Pero qué mentiroso Oye, pues parece Una tontería Pero este coche corre Que se las pela, ¿eh? Y viceversa Y viceversa Y viceversa Y bíceps y berzas Cuidado con el repartidor ¡No, hombre! El Ferrari Tú, el Ferrari Braster, ¿qué quieres? Si no tengo el carnet, tío ¿Qué esperas? ¿Que conduzca bien? ¿Qué es eso? ¿Cómo no tienes el carnet? Pedazo de pringao No me lo han dado Porque alguien se me ha volcado su coche Y me lo ha tirado encima O sea que no No vengas de listo Encima, ¿sabes? Venga, vale Hacer a la tienda Licencia, sí Pero no tenemos suficiente dinero, Fargan ¿Cómo que no? A ver, claro Ya la tengo, ¿no? Ya tengo la licencia, ¿ya? Ah, pero me tienes que llevar a un cajero Pero, Braster, ¿por qué no has sacado dinero? Pues porque lo he guardado, tío Mira, mientras que tú te compras la pistola Me cago en todo Yo también tengo que sacar dinero, Braster No puedo comprarme la pipa, tío No puedo comprarme la pistola Venga, viceversa Vente Te llevo yo esta vez Vale, pero yo como soy muy señorito Me voy a montar atrás ¡Braster! Para habernos matado, Braster Para habernos matado Me quiero montar atrás, tío Quiero que me lleves en plan, Schofer No puedo, Braster Como me toques el coche Como me rompas el coche Ponte el cinturón No te lo rompo, prometido Pero ponte el cinturón Y no vaya a ser el demonio Bueno, me conozco un cajero Sí Un cajero Increíble Eh, eh 140, vamos, ¿eh? ¿Qué dices? ¡Braster! ¿Qué haces? Es que me despistas, Fargan Quita esa tontería de la cabeza ¡Fargan! Es que soy como un conejito, Braster Aprovecho cualquier momento Pero, Braster, ¿sabes de la casa Donde están los cajeros? Aquí, mira Pero, ¿qué hace ese? Que no atropelles a la gente, Braster Se ha puesto en medio Vale, vale Vamos a sacar dinero aquí Aquí Bice y Bertha Primero saco yo Pero hay que sacar con sigilo, Fargan Corre Saca, saca 50.000 Saca 50.000 Voy a sacar Saca más 100.000 100.000 ¿100? 100.000 Venga, va Claro, tío Tenemos que sacar dinerito Porque si no Vale, vámonos Venga Voy para allá, ¿eh? Ponte el cinturón, ¿eh? Que no se te olvide Se me ha olvidado otra vez, Braster Que puede haber un poquito de lag mental Y... Y salirte del coche disparatado Vale, escucha, 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 Braster Tenemos que ir a comprar Vamos a la munición Este que había aquí Sí Nos vamos a comprar nuestra primera arma Legal Porque tenemos licencia Legal, legal Si nos pilla la policía No puede decirnos nada Porque es un arma legal Y tenemos licencia ¿Sabes? Exactamente También hay machetes También hay machetes Que quizás nos vienen bien No, pero hombre Machete ¿Cómo te vas a comprar un machete? Que vas a escarnicero No, no, pero no vayas Te indica esto Que no sé por qué hay una marca aquí Aquí, aquí está la munición No, no, ya sé que es por aquí Mira Mira cómo aparcan los hombres ¿Has visto? Ya me has roto el coche Me has roto el coche Si es que el coche va lleno de sangre Por aquí, mira Normal, porque se ha atropellado 8 personas ¿Cómo quieres que vaya el coche? Que vaya limpio ¿Qué me quieres que vaya limpio el coche? Oye, qué exquisito Tengo una pistola, Braster Compra licencia Sí Por favor Fargan ¿Tenemos balas? Pistola Pistola de calibre 50 A ver ¿Tenemos balas? ¿Tenemos balas de pistola? Y un machete Y una porra A ver No lo sé Sí, tenemos 30 balas, eh Yo compraría más Tenemos pocas, eh Tenemos poquitas Yo compraría más balas Un par de cargadores o tres Un par de cargadores más, ¿no? Venga, vale Eh Pues Fargan Vamos otra vez a un cajero Que esté próximo ¿Vale? Sí ¿Para qué? Yo he sacado unos 100.000 pavos Ya Pero es que si te mueres Pierdes el dinero Braster, Braster Me está echando humo el coche Bájate de mi coche Bájate de mi coche Ay, bueno Venga, vale Me está echando humo Déjame conducir a mí Que yo he suspendido el examen Y tú lo has aprobado Es que este coche es una mierda Un cuatro latas ¿Qué quieres, tío? Vamos a enseñar antes de nada El coche a la gente ¿Sabes? Porque tenemos que fardar de este coche Vamos a ver si encontramos alguna piba ¿Sabes? Que con este coche... Mira, mira, mira ¿Qué texturas tiene por dentro? Madre mía Con este coche seguro que nos ligamos A la gente, ¿eh? ¿Eh, Braster? Lo sé, lo sé Aquí es Vamos a la zona de garaje Fargan Esta es zona segura, ¿eh? Sí, pero antes de nada Vamos a la... Que tenemos mucho dinero encima Ahora que tenemos pistola Eh, Braster ¿Quién se va a atrever a nosotros a atracarnos? Si somos los taxistas del servidor A ver, si nos atracan sería mala suerte, Braster Mira, justo enfrente del garaje hay un cajero Vamos a dejar el dinerito Que Fargan, que lo estoy viendo venir Vale, venga Vamos a dejar el dinero, Braster Eres un cagado El dinero no se deja por ahí No se deja por ahí Si eres un cagado me lo dices, Braster Es por aquí, ¿no? No, por tu derecha Por tu derecha Fargan, no puedes pararte aquí ¿Cómo resulta que no te vas a sacar el carnet, hijo? ¿Dónde está mi directo? Digo, ¿dónde está mi directo? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi cajero? Sigue y para la derecha ahora La siguiente a la derecha ¿Vale? Mira, mira, aquí ha pasado algo A la derecha Siguiente a la derecha, pero inútil Que vas en dirección contraria Calla, calla Mirad qué coche más guapo Nos hemos comprado Mola, eh Cuando queráis echamos una carrera El tío parece un cortacéspe, hijo Creo que no nos escuchan, Braster Vamos a tener que salir para decirles cuatro cosas Hostia, la pipa tú Que le tengo una pipa en la mano Tú, 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 tú ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, caro? ¿Habéis visto qué coche Nos hemos comprado más guapo? ¡Bien, compi! ¿Qué me dices? Mira qué coche más guapo Nos hemos comprado Mira, mira, mira Mira qué coche Mira qué coche, mira, tío Mira qué guapo Cuatro latas ¿Tú crees que con esto Podemos llevarnos a todas las pibas De la ciudad? Joder Y las que no Las mete en el maletero, hombre Ahí te he visto, eh Esto no se mete todos los días, chaval ¿Cómo, cómo? El coche este Que dice mi Es que es mi hermano Que es mi hermano Que es tontito Se dio Se dio un golpe en la cabeza No, hombre No, pero que él lo ha asumido ya Es tonto Se dio un golpe en la cabeza A la vez Nuestras mamás eran hermanos Se quedó la cabeza Como un cacahuete Lo que pasa es que aquí No se le aprecia bien Ah, vale Te sale humo del coche Te sale humo del coche Sí, mi hermano Que le he dejado conducir Y mira lo que me ha hecho Te hacemos una p*** de obra Venga, yo te lo voy a reparar Venga Si me lo podéis reparar Sería la leche La verdad Porque es que mi hermano Ya te he ido Claro Escucha, pero son 100.000 euros, eh Uff Pues entonces no lo repares Que prefiero No me lo repares mejor Entonces No, hombre Qué broma Qué broma Mejor déjalo Mejor que me lo llevo Mejor que se déjalo siniestro Como está Hombre, no, no, no Que no Este coche no se puede quedar siniestro Que si no Las tinti ¿Dónde van a ir? Ahí Que lleva una navaja Se van a ir con el rubio ¿Quién tiene? ¿Quién tiene una navaja? Calla, Braster Que nos están contando Que tiene un gitano ahí Un gitano ahí Hay un gitano con una navaja ahí Sí, sí Pegarle, pegarle Vamos a meter una paliza Vamos a quitarle la navaja Y le pegamos una paliza Venga, venga Vamos, corre Braster Ves tú primero Para que te lleves tú la primera hostia No, no No, ve tú No, no, ve tú Tú ya te has quedado tonto Braster Tú ya te has quedado tonto Lo único que puedo hacer es arreglarte Todos quieren hablar conmigo Me han comentado por aquí Que tienes una navaja Ay, ay, ay Tenía Pero se me ha perdido Voy a comprarme una nueva Mi navaja Mi navaja tenía sida Sida Tenía sida Anda, mira Pues como mi hermano A ver, es que somos hermanos Somos hermanos por parte de padre Pero no por parte de madre Exactamente Vamos, que no nos tocamos nada Quiero decir Ay, ni las palmas No, no nos tocamos nada No nos tocamos nada nunca Ah, ya creía El primo Yo creía que tocaban algo Bueno, pues a ver Por cierto, una cosa Habéis ido Habéis ido Al club Que hay aquí ¿Dónde? ¿Cuál de todos? Al puticlub Al puticlub Habéis ido ¿Qué quieres que damos Una gallola? No, no Es que el otro día El otro día estuve yo Y Y no veas, eh Cómo me pica esto, eh Me pica esto Lo flipas Hostia, señor, señor Creo que tengo gonorrea, eh No, no Creo que he pillado la gonorrea o algo Porque no veas El escozor que tengo aquí ¿Algún médico? Ay, ay Hay una pomada o algo, tío Porque es que No puede rascarse como una mona Ay, pero yo no soy médico Llamar a un MS o algo No sé Yo soy gitano Pues por eso Vamos a tener que irnos Oye, oye Poco se habla de mi postura Poco raro, eh ¿Qué queréis? ¿Qué queréis vos? ¿Una navaja como la del gitano? Claro Eh, bueno Una navaja estaría bastante bien La verdad Ay, te cons... Si quieres, mira Te voy a conseguir una Dame tu número Y el contacto contigo Para conseguir una navajita Pero... Pero es la mía Con Sida, eh Con Sida mejor Si es con Sida Y si puede ser Si puede tener Sida y gonorrea Te pago el doble Ay, el doble Pues espérate Hombre Eh, busco a mi Vagabundo preferido Que ese tiene de todo Tiene de todo La enfermedad Y yo no sé ni Cómo sigue vivo el payo Vale, vale Pues si me la consigues Si me la consigues Yo te pago el doble Por esa navaja Tiene que tener Sida y gonorrea, eh Para que al que apuñale Muera Con el tiempo Ay, pues dame tu número Y yo te doy el tuyo O el mío Espérate Porque justo hoy me he comprado Yo te doy el tuyo Justo hoy me he comprado Un Ah, pero Que te dé el teléfono Para que me lo roben Dices O que te dé el número Es que ya no me fío Ya, ya no me fío Ya Que me la quieren liar Me la quieren liar, ¿no? Ay, no Pero yo prefiero el número El número, hombre Vale, vale Pues te voy a dar mi número de teléfono Pero espérate Que me he comprado El nuevo iPhone 11 Y voy a ver si lo controlo Ay Ay, míralo A ver si lo controla Venga Es un gitanillo Honrado Claro Sí, yo sé Yo soy un gitanillo Un gitanillo honrado De esos que van a la chaterrería A coger sus chatarras Con los que van con el camioncete De los malacatones Que con eso me he comprado Con eso Me encanta el malacatone En el míbal a mí, ¿eh? La chatarra que lleva En el pecho También mola, ¿eh? Eso no es chatarra, ¿eh? Ay, eso Eso no es chatarra Eso es Oro puro Y diamante Bájate de mi coche Te iba a hacer un baile Oye, oye, oye ¿Y esta chica? ¿Es tu novia? Ay, no Es mi prima ¿Es tu prima? Es cuanto más primos Más te la rimo, ¿no? Ay Ay, en mi familia Eso no vale Eso en mi familia no vale Claro Ella, vamos Te saca la cheira Y te hace un... Mira, mira ¿Quieres que te enseñe mi coche, guapa? Ella Ella te rompe Te rompe A ver, venga Te voy a enseñar mi coche Pero vas a flipar, ¿eh? Te aviso que vas a flipar, ¿eh? Pero tienes que entrarlo aquí, ¿eh? Lo entro, lo entro Tranquila Que no me lo van a robar Me enfarga Déjame que la voy a enseñar el coche Bájate de mi coche Vamos, vamos Si lo llevo O sea, vamos Llevaselo Vente, vente Es que es tonto, mi hermano Es tontito Ya lo he dicho antes Mira, pues te ha atropellado Por el final Señor, señor Te he cuidado, hombre Te he cuidado Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento Pero es que no pasa nada Ese en el coche a la chica Vale, vale Déjame hablar a mí, Braster Que yo entiendo a esto A estas mujeres, ¿eh? Son chungas Vale, voy a... Lo primero... Ah, pero espérate Es que estoy aquí con estos señores Es que es mucha peña, Fargan Es que es una peña, Fargan Te están diciendo ¡Ve, a ver! Braster, Braster Está aquí la chica Está aquí la chica, Fargan Sí, sí, sí Te me relajas Que somos primos Te ponéis muy agresivos Enseguida, ¿eh? Braster, Braster Lo primero... Braster, Braster Actúa 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 De los primos Para que te lo pinten De gente guapo, ¿eh? Actúa normal Actúa normal Estoy que tú meando, ¿eh? Estoy que tú meando Ay, que pose Ay... Ay... Váganme, Dios Actúa normal Que nos está mirando Braster De eso que le he hecho real aceite Ah, no, no, no Es que me pica un pie Mira, la rodilla aquí Que me he dado antes Con un banco En toda la espinilla No seréis novio Tu hermano Y tú Porque tenéis la misma pose Eh, no, no Somos hermanos Casi, casi Sí Ojo Nuestros papás Eran hermanos Eh, me gusta Tu collar mola un montón, ¿eh? Pero nosotros no Collar de la familia gitana Si lo ves por ahí Ah, vale, vale Hostia Este, este, este manda Pero, pero tú que eres ¿Eh? Tú eres el pati gitano ¿Qué te pasa con mi primo? Braster, Braster Que te van a meter una paliza Y te van a dejar más tonto De lo que estás ya, ¿eh? A ver Hombre Amigo Pasa algo Nosotros somos taxistas Nos estamos ganando la vida Honradamente con el taxi Ah, que sois taxistas Que sois taxistas Claro Sí Pero no, no unos taxistas cualquiera Pero, ¿estáis de servicio? Eh, bueno Podríamos decir que sí Pero la verdad es que no Ahora mismo Ya Nos hemos comprado nuestro primer Nos hemos comprado nuestro primer coche Sí, sí En todos vuestros muertos Me voy a cagar Tres horas allí Tirado pidiendo un taxi Si no venía ni Dios, ¿eh? Porque no estábamos de servicio Justo es que no estábamos de servicio Claro Válgame Va a ser eso entonces Pero también te digo Que nosotros somos los mejores Si te quieres fiar de unos taxistas Eh... Llama a otros Vale Está bien sabiendo No, no Llámanos a nosotros Porque nosotros hacemos Nosotros No damos vuelta El taxímetro Lo ponemos A los dos kilómetros de empezar Y no damos vueltas Para darte rodeos Vamos De un punto Del punto A Al punto B Eso del taxímetro Está bastante guay, ¿eh? Exactamente Sí Encima de todo Con servicio de guardia El taxímetro está muy bien, ¿eh? Porque hay buenos que te cobran dos Solo por levantar la puñetera a mano Ahí te he visto Ahí te he visto Nosotros somos legales, ¿eh? Nosotros somos taxistas legales Claro Claro, en vez de nosotros Nosotros nos queríamos Nosotros nos queríamos Nosotros somos Soy buena gente Con otros Perdóname, guapa Que he pasado un poco de ti Porque estaba consiguiendo clientes Pero no estoy aquí Vale, perdonad, perdonad Perdónad No vamos nada, ¿eh? Eh, que corre el aire Válgame Ay, tenga cuidado No te asustes No te asustes Cuidao que la mama Que no podía hacerle eso Pero ¿qué pasa? Que soy aquí Ah, perdona, perdona Es que no sabía yo Yo tengo primos Pero no están aquí Pero tranquilo Pero no están aquí ahora Ay, pues me tienes que dar Tu número Que no me lo has dado Pues dame Dame el tuyo Y te agrego Ay, pues venga Yo te lo doy Braster, apúntalo Apúntalo, Braster Si necesitas un taxista urgente Puedes contar conmigo Hacemos todo tipo de transportes De personas Pero que no sea igual de urgente Que antes Cuando lo perdonemos ahí Ay, ya estás preparado Pallo Dile que te lo de Dile que te lo de Si necesito un taxista ¿Puedo contar con vosotros? Sí, sí Taxista urgente Ay, 578 Braster, apunta 578 578 Barra 5711 Coge el gorro y limpialo Venga Ya lo tengo Ya lo tengo Coche, braster Coche, braster Que mi coche Mi hermano Ay, pero ¿Cómo va? Es el coche de mi hermano Pero yo se lo cojo prestado ¿Ustedes fijan en ese coche? Ay, ¿y tú quieres ir en el mío? Pallo Hombre, claro ¿Quieres coger mi coche? Pero ¿cuántas personas caben? Ay, en el mío dos Pero en el tuyo caben cuatro Podemos ir todos Algunos en el tuyo Y otros en el mío Solo que le estoy ofreciendo Mi coche a este Pallo Que parece que sabe conducir Venga, vamos Ah, ¿y tú quieres coger mi coche? Señor Yo, eh Yo voy a coger el mío Porque es que mi hermano Ya ha dicho que era tonto Y no sé No sé si va a ser capaz de conducir Ándale Mira, como el primo, tonto Mira, como el primo Ay, Dios mío Pues bueno Perseguirme Vamos allá por lo que he dicho ¿Todo bien por aquí? Taxista de pelo azul Puedo darme su número Así algún día Necesito su teléfono Un taxi Tiene que llamar al servicio de taxis Mi coche el Richie, primo Que lo destroza Tiene que llamar al servicio de taxis Y si le pago más No puede hacerme de chefe de personal A mí me sobra plata Y a mí plomo No puedo dar el número No puedo dar mi número Porque El jefe me echa Por Twitter te aviso yo, ¿vale? Y nos vemos allí En el concesionario Venga A ver, voy con mi coche Voy con mi coche Venga, vamos Uy, se le ha caído la mochila a alguien Escucha, Fargan Tienes que quitarte un poquito más de sensibilidad En el este ¿Te grita mucho o qué? Te grita un montón Braster, no te fíes de los gitanos Que nos pueden robar ¿Vale? Ya, ya Tú ve primero al banco Ve primero al banco Braster A mí nadie se atreve a robarme Por cierto ¿Detrás de quién vamos? ¿Detrás de...? ¿De este, no? Creo que sí, ¿no? Bueno El BMW Con las motos Esto nos van a robar Nos van a robar seguro Braster Prepárate que no Este nos roba Mira, mira El de blanco Además, el capo Este es el capo Oye, Payos ¿Qué queréis? ¿Por qué me seguís? ¿No nos has dicho que te siguiéramos? ¿Por qué te voy a decir? No, era el otro Es que mi hermano Como es tonto Es que me he confundido Me he confundido Me he confundido entonces Este, este Este de aquí atrás Te quieren subir Te quieren subir al X6 Te llevo No, porque nos querían enseñar algo Y no sabemos el qué Entonces vamos a verlo Y luego ya hablamos ¿Vale? Venga, tira millas Me gusta tu collar, eh De Anuel Anuel Payo Espérate, espérate Dime Dime Consejo te voy a dar Si ves un collar de estos En cualquier cuello de la ciudad ¿Sí? Intenta evitar los vaciles, eh Ah, vale, vale ¿Eres de la mafia? ¿Tú? ¿Qué pasa, primo? Nosotros no somos mafias Somos la familia gitana Y somos Bastante más Que cualquier mafia Hostia, hostia Fargan La vas a cagar Nosotros somos taxistas Solo, eh Nos ganamos la vida honradamente No queremos problemas Con las mafias Mira Baja un segundo Te voy a dar una cosa Para que te vaya mejor la vida No me darás un navajazo, ¿no? ¡Qué nombre! ¡Ojo, ojo! ¡Qué falta de respeto Es esta A la mafia gitana De verdad Que no somos mafias Que no digas eso Ah, vale, vale Vale Voy a ver Cómo se mira A lo de los bolsillos Que no lo he pillado todavía Con el músculo F2 Una cheira, tú Oh ¿Qué me has dado? Voy a dar algo a ti también Oh, mira lo que nos ha dado Braster A ver A ver ¿Qué te ha dado Fargan? María Eso es muy bueno, eh María Hostia Oye, pues muchas gracias, eh Ay Cómo me va a poner La familia gitana Escucha Llevar cuidado Que a los nuevos en la ciudad Abusan de ellos Si queréis Contactar con la familia gitana Para protección En el GPS Es Ya detrás de comisaría Hay una F Sí Que pone ahí Familia gitana Es en nuestro local Os pasáis por ahí Si necesitáis cualquier cosa ¿Detrás de la comisaría? Si Fíjese usted En el GPS Que sale una F Vale, vale, vale Y ahí podemos ir Y hablar con ustedes, ¿no? Ahí podemos ir Y hablar con nosotros Y tunear los coches también Ah, pues muchas gracias, eh Inauguración esta noche A ver si pasas por la fiesta Que va a haber de todo Ah, pues nos pasaremos Por la fiesta, sí Nos quitaremos el uniforme Porque vamos con un uniforme de trabajo Aunque no estemos trabajando Pero nos lo quitamos Y vamos a la fiesta Once y media Doce de la noche Se va a liar Os recomiendo que vengáis Armaos Y de nuestra parte Si queréis que todo salga bien Claro Hombre, por supuesto Por supuesto Vamos de vuestra parte Y vamos a armar Once y media Once y media De la noche Eso es Once y media Doce A lo mejor me pida durmiendo Porque como madrugo Para trabajar Chachos Vamos que tenemos Que ponernos guapos Ah, pero esa Vale, vale Nos vamos a poner guapos Un placer, eh Conoceros Nada Venga, hasta luego Vamos hermano Vamos Braster Ya tenemos contactos Con la mafia Ya ves Que son mafia Aunque nos digan que no Seguro que sí Sí, sí Lo sé, lo sé Lo que pasa es que no quieren El collar de Bad Bunny Que llevaba Eso es de mafios Sí, tío El collar de Anuel Dice Pero es que yo tengo un collar También de esos Braster Cuidado, eh Que me pueden confundir Con la mafia Vamos a ponernos guapos Como estoy fuerte Por el gimnasio ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A la F no Yo que sé Me estás llevando Donde me estás llevando Con el GPS Braster Le he marcado Le he marcado Pero ahí en la fiesta Pero tenemos que irnos A la zona de taxi A ponernos guapos, tío Tenemos que cambiarnos de ropa Claro, tronco Vamos a cambiarnos Pero la fiesta Que es a las once y media Braster Pero bueno Son las siete Ahora mismo De la tarde Pero, pero Del juego Sí O de la vida real Las once ¿De qué? Del juego Joder Ah, vale, vale Porque las once De la vida real A lo mejor Porque también El teléfono del juego También es de la vida real Tú Claro, por eso te digo Que yo creo que dice Que la fiesta es a las once Vamos a quedar súper mal Con ellos como nos vayamos Pero nos vamos a poder ir Vamos, vamos Vamos a cambiarnos Y venimos, tío Si ellos iban en otra dirección Pero que había un gitano Que nos ha dicho Que le siguiéramos Y no le hemos seguido Hemos seguido a los mafiosos Es que somos tontos Hasta para eso, Braster Nos han podido matar Has sido tú, tonto Si es que yo te he dicho Que este no era Bueno, vamos a cambiarnos de ropa Y luego ya discutimos Sí, vamos a cambiarnos de ropa Sí Me tienes negro, tú Yo me he quedado con las ganas De ligar con la tía esa, eh A ver si lo lavo Pero que Vamos como va a ligar con la tía Si es la prima de todo eso Madre mía Estaba a punto de pedirle a la mano, Braster Además, si le pides la mano Te saca la cheira Estaba a punto Esa tía Esa tía Braster, la tengo conquistada ya Que no digas tonterías Que me da igual que tenga novio Eso te conquista el bolsillo Esto es como Romeo y Julieta, Braster Como Romeo y Julieta Cuidao Madre mía, que inútil Vas a romper Esto va a ser la historia De Romeo y Julieta, Braster A esa chica Esa chica me caso con ella al final Sí Romeo muerto, tú Madre mía Qué difícil es girar con este coche Por aquí no es Por aquí no es A ver, no ves por qué no manda el carnet Dirección contraria Ya está marido El coche este, mierda Uff Como lo que le cuesta Tienes que levantar Fargan, tienes que cambiar Tienes que levantar El pie del embrague Para luego acelerar, hombre Braster, ¿me vas a decir cómo conducir? ¿Qué pasa? ¿Ahora te crees superior? ¿Por qué tienes un carnet? Sí Es que tú no tienes el carnet Nada, bueno Pero eso es problema tuyo Eso comía que yo he tenido más fallos que yo Eso es problema tuyo Que vas de copiloto Cuidado, madre mía En dirección contraria Y todo el fargan este Creo que ya está Caparcado, venga Vamos a cambiarnos de la ropa Cuidado, cuidado, cuidado Vamos a quitarnos este traje De verdad Para que veas Cómo voy yo Que no me has visto todavía Cómo voy vestido De... Eso es verdad No te he visto todavía De vida real Soy el más chulo del barrio Aquí estoy yo, chaval Mi suadera es supreme Vaya No me puedo poner la ropa de civil, Braster ¿Por qué? Porque no me deja Se me ha bugueado, Braster Vas a tener que ir con el trajecito Tenemos que ir a una tienda a comprar ropa Vaya Se ha bugueado Y este es mi traje ya Está en mi ropa Déjame que te lleve yo Pero lo de los guantes está bien Porque si mato a alguien Así no dejo huellas ¿Sabes? Bueno, pero si son las huellas dactilares Las que salen por fuera Ahí, ahí ¿Qué dices? Las huellas dactilares Hay que echar gasolina, Braster ¿Cómo vas de gasolina? A ver ¿Cómo? Ah Tengo que comer Espera, para, para Lleva la mitad del depósito Como que pare Pero si puedes comer No, no, no ¡Para, Braster! ¿Pero qué haces, hermano? Que a mí me gusta comer en un parque Tío, que me gusta comer en un parquecito Viendo las vistas Vente aquí ¿Cómo que te gusta comer en un parque Viendo las vistas? ¿Tú eres tonto? ¿O la mamá te cantó? Ahí Tengo que ir al hospital Por lo de la gonorrea, eh Que me están picando los huevos Escucha Sí, venga Vamos a comer primero Sube Que se esperes que me beba una agua Una cubata te va a beber Pero, hombre ¿Qué? ¿Beber agua, Braster? Que me estoy desgratando Pero si puedes beber agua Montada en el puto coche Inutil Pero que quiero que la gente vea Como almuerzo Mira, mira que hamburguesa Mira, que he pasado por el McDonald's hoy Mira, mira, mira Madre mía, que tonto Madre mía Es una Big Mac, eh Una Big Mac Mira, mira como lo estoy poniendo Mira, Fargan como como yo En el coche ¿Lo vea o no? Eh Sí Oye, ¿y si nos fumamos un porrito de María después, tío? Nos han dado María Nos han dado María Podríamos fumarnos un porro ¡Gracias!